Son las 2 y 33 minutos de la mañana, seguimos adelante desde Onda Cádiz en radio, televisión e internet. Nos esté viendo, escuchando por donde nos esté viendo, gracias por estar ahí, por acompañarnos cada mañana. Ahora les presento al Teniente de Alcaldesa, Delegado de Deporte, Fernando Boy, de Puerto Real. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo preparado? Bien, muchas gracias por invitarme a este programa para dar a conocer este evento deportivo que tenemos en Puerto Real, ahora vista ya de este encuentro de Tenis Mesa. Tan importantísimo, en el pabellón municipal de Deporte de Puerto Real, preparado para acoger un evento deportivo de muchísima, pero muchísima envergadura. A mí me gustaría, Fernando, que nos comentara cómo se va a jugar y cómo ha sido eso de que la Liga Europea de Naciones de Tenis de Mesa se celebre en Puerto Real a partir de mañana. Bueno, pues eso es con mucho esfuerzo y teniendo como referencia al jugador Jesús Cantero, referencia de Puerto Real, un campeón que es de Puerto Real, donde se pueden mirar, es una espejo ahora que se miren todos los deportistas de Puerto Real. Y él me comentaba... ¿Qué campeón de España? Sí, el campeón de diferentes categorías. Sí. Porque el Tenis Mesa está jugando en Dinamarca ahora mismo y por eso ha sido uno de los objetivos que queríamos traer este partido internacional aquí a Puerto Real. Entonces, hace siete meses que empezamos a trabajar con este objetivo. Me puse a encontrar con el presidente de la Asociación Española, don Miguel del Machado, para poder traer este encuentro aquí. Y a partir de ahí han sido meses de mucho trabajo para buscar los recursos para que este encuentro venga a Puerto Real. Por supuesto, no podíamos sacar dinero de las arcas municipales para un evento deportivo, aunque de gran importancia, pero ahora mismo hay ciudadanos de Puerto Real y de toda la provincia que lo están pasando mal y no podíamos pagar un evento deportivo cuando hay personas con más prioridad que el deporte. Pasando hambre y con la luz cortada. Exactamente. Nos pusimos manos a la obra y esto viene a Puerto Real gracias a muchos patrocinadores, entre ellos Diputación, el señor diputado de Deportes, Juan José Malmolejo, ha estado siempre codo a codo ayudándome para que este encuentro venga aquí, el Consorcio del Bicentenario y muchas empresas de Puerto Real y de la provincia que han hecho posible que este encuentro venga a Puerto Real. ¿Cuánto cuesta organizar este encuentro internacional? Este encuentro internacional puede rondar los 10.000 euros. Hay que pagar la estancia de los jugadores aquí, los dos equipos, son yo 12 personas, más los técnicos y entrenadores, más el presidente de la federación que también vendrá, más los montadores del tapiz que tienen que montar, más todos los árbitros que vienen de Portugal, son portugueses, más el transporte de todo lo que hay que traer, el tapiz, las mesas, más los vehículos que hay que ponerle también a los equipos, desde el procedimiento del hotel, al entrenamiento, en fin, es una cuantía económica que hemos podido sufragar con patrocinadores. Del ayuntamiento, absolutamente nada. El ayuntamiento no va a poner, ni un euro, sí va a poner la infraestructura y los trabajadores del pabellón, que son los que tienen que estar en la instalación. Fernando, todo un espectáculo que la ciudadanía no se puede perder. Es totalmente gratis también para la ciudadanía. ¿Pueden entrar? Sí, por supuesto. Tenemos que estar contentos porque es un espectáculo internacional. Vamos a ser referente de nuevo en el deporte en Puerto Real a nivel internacional en la selección alemana y la selección española, que es un evento de gran prestigio, que espero que la ciudadanía puertorrileña acuda al pabellón, la provincia y a nivel andaluz, porque se han invitado a todos los clubes a nivel andaluz y a nivel provincial para que acudan al pabellón. Entonces, ¿es un campeonato de España contra Alemania? Es un campeonato de la Liga Europea. La selección española está en la Liga Europea. El primer partido de la Liga Europea se jugó en Suecia, que ganó España, 3-1 creo que ganó, y el siguiente partido lo juega en España, en Puerto Real, con Alemania, que es un gran equipo. Esperemos que los jugadores españoles den el 2 de pecho aquí en Puerto Real y ganen el partido. Entonces, ¿cómo va a comenzar la jornada? ¿Y cuándo? Mañana comienza, ¿no? Hoy empiezan los entrenamientos por la tarde. Hoy ya llega la selección española por la mañana. La alemana empieza los entrenamientos por la tarde. Mañana por la mañana hay selección de entrenamiento también para ambos equipos. Y a partir de las 20 horas mañana empieza el encuentro. Hay unos sorteos diferentes para ver los enfrentamientos entre ambos equipos, los jugadores cómo se van a enfrentar. Y a las 8 de la tarde empiezan los encuentros. Los encuentros. ¿Y finaliza en la jornada de mañana o pasa al día siguiente? No, no, no. El partido se juega. Es un partido, solamente es un partido. Se juega en dos horas, puede durar dos horas, tres. El primer equipo que llegue a tres puntos es por puntos. El equipo que llegue a tres puntos es el que gana el partido. ¿Y en qué consiste el premio? No, es una liga que se van sumando los puntos. Al final hay una terminación de la Liga Europea, hay un ranking primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos a decir, quinto según los equipos que hayan participado. El que gane defiende y el que gana pues asciende, ¿no? Exactamente, sí. Lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento de Puerto Real va a entregar unos obsequios a los equipos participantes como recuerdo del encuentro de la Liga Europea que ha pasado por Puerto Real. Alemania es uno de los países en el que el tenis de mesa es uno de los deportes más seguidos a nivel internacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, en los últimos Juegos Olímpicos han sido mediadas de bronce, si no recuerdo mal. Y tiene una muy buena afición. O sea que un contrario muy, pero que muy importante, muy duro. Y España, ¿cómo va a nivel internacional? Sí, sí, España también está muy bien internacionalmente, muy bien. Creo que la cuarta, creo que la cuarta o la quinta, creo que ha quedado la cuarta o la quinta. Y tiene un buen ranking y además los jugadores de primera línea. Jesús Cantero, Carlos Machado y Jesse Wynn, Juanito. ¿Quién no conoce a Juanito? Creo que tiene 50 años, si no me equivoco, pero está todavía en primera línea. Y tenemos un cambio de entrenador, un entrenador nuevo que va a venir a Puerto Rico a la selección española, que es Víctor Sánchez, que es recientemente nombrado y se va a estrenar en Puerto Real. Pues, señoras y señores, todo esto tenemos a partir de hoy en Puerto Real. Fernando nos lo está contando el delegado de deporte. Alemania ocupa, como nos decía actualmente, el puesto número dos del mundo, por detrás de China y por delante de países como Japón y Corea, que se dice pronto. El equipo alemán lleva disputado dos partidos, consiguiendo en el primero la victoria ante Suecia por 3-0 y en el segundo también ante Serbia por 3-1. Qué contrincante para España. España consiguió el ascenso a esta máxima categoría en el pasado europeo, celebrado en Polonia, por lo que busca ahora mantener la categoría para estar entre los mejores equipos de Europa. El equipo español llega muy motivado a este partido tras la gran victoria conseguida en la primera jornada de esta competición, donde se impuso a Suecia a domicilio por 1-3. Qué bueno España. España es un país de grandes deportistas. Hay que ver las satisfacciones tan grandes en los diferentes deportes que nos está dando. Sí, sí, por supuesto. El último, la Selección Española, nos ha dado una buena noticia y tenemos un ranking muy bueno. En todas las modalidades hay buenos deportistas en España. Qué bueno. Bueno, pues me imagino que todos ustedes con los nervios a flor de piel, para que todo salga a las mil maravillas, deseando que comience, ¿verdad? Por supuesto, todo tiene que estar perfecto. Nunca está todo perfecto, siempre tiene que ver algo que está pendiente, pero vamos, estamos intentando que el pabellón esté en las mejores condiciones. La iluminación está la que nos ha pedido la Selección Española, porque tiene que tener 800 luz donde se va a poner la mesa, que es importantísimo. No vaya a haber una reclamación de alguna selección. Ellos me dicen, la Selección Española no va a reclamar, pero la alemana puede decir que hay poca iluminación o falta, pero vamos, está todo pendiente. Incluso creo que Canal Sur se ha interesado en esta mañana para grabar el encuentro, para después echarlo indiferido. Y estamos a la espera de que todo esté correctamente y todo sea un éxito, que mañana tengamos la fiesta del deporte del tenis mesa internacional en Puerto Real. Seguro que sí, ojalá. Ojalá gane también España. Por supuesto, también que gane en España. Ojalá que sí. Hay mucha, se lo comentaba, se lo preguntaba al micrófono cerrado, Fernando. ¿Hay mucha afición en Puerto Real al tenis de mesa? Sí, sí, en Puerto Real hay bastante. Incluso ya hace años había un equipo en primera línea, que era Astillero. Astillero Español tenía un equipo y ahora me consta que hay mucha afición. Lo que sí hay que dar, ahora potenciarlo de aquí, que sea un punto y seguido, ahora con este encuentro internacional y que vuelva ahora a formarse un club en Puerto Real de tenis mesa y tendrá todo el apoyo del área de deporte. Bueno, hoy estamos hablando del tenis de mesa por esta Liga Europea de Naciones de Tenis de Mesa, que se celebra mañana en Puerto Real. Pero si Puerto Real tuviese que destacar en algún deporte, su delegado de deporte, ¿cuál diría? ¿Qué es el deporte fuerte de Puerto Real? Bueno, la verdad es que yo destacar a uno, son todos, todos son muy buenos y todos hacen un equipo, hacen un gran trabajo de deporte. Tenemos el club náutico que hace un gran trabajo en vela, evidentemente han sido de diferentes medallas los diferentes campeonatos que han estado y de fútbol y fútbol siete, tenemos muchísimos deportistas, tenemos unos 800 niños en categorías bases que hacen un gran trabajo. Tenemos en baloncesto, equipos femeninos y equipos masculinos, en gimnasia rítmica, no me se puede olvidar ningún deporte, todos, no puedo destacar a ninguno, todos son muy importantes en Puerto Real y todos hacen una gran labor. Entonces hay buena afición por todo tipo de deportes. Sí, sí, por todo tipo de deportes. Se puede decir, ¿no? En Puerto Real. Sí, sí. ¿Y el verano cómo se ha pasado deportivamente hablando? El verano bien, hemos hecho diferentes actividades, hemos traído una exhibición de Emilio Zamora, que fue patrocinada por una gerencia de un comercio de aquí de Puerto Real, se hizo, estuvo muy bien. También hemos traído recientemente un rally automovilístico del Club Escudería Azul de San Fernando. También se ha realizado en la Playa de la Cachucha el segundo trofeo de rugby. También se está jugando el campeonato de verano de fútbol sala. Tenemos una gama de variedades de muchos deportes bastante buena. ¿Y lo que queda de año? ¿Qué es lo que queda deportivamente hablando en Puerto Real? Pues muchas, muchas cosas. Ya que está usted hoy, vamos a aprovecharlo. Empezamos mañana con este evento internacional de Teleís Mesa. Seguiremos el día 30 de septiembre con el Día de la Bicicleta. Seguiremos el día 14 de octubre con la tercera Media Maratón. Vamos a retomar también el pulso a la Media Maratón, que hace ya años que no se hacía ninguna. Y vamos a retomarlo con mucha ayuda, por supuesto, como te estaba diciendo, con patrocinadores. Y los diferentes clubes de atletismo que hay en Puerto Real, que son los que lo van a organizar. El ayuntamiento va a colaborar y va a poner toda la infraestructura. Y ahora mismo, no me acuerdo de más, pero seguiremos trabajando. También habrá una cicloturista, que hace el Club de Ciclismo. ¿Cicloturista? ¿En qué consiste? Es una carrera no competitiva y pueden participar todas las personas que quieren, que no tienen que ir corriendo a mucha velocidad. Es una cicloturista, el mismo lo dice, cicloturista. Es un paseo por unas rutas que pondrán y, perfecto, pueden participar niños y mayores. Y ahora mismo en la agenda no me recuerdo más, pero como tú estás viendo, la agenda es amplia y seguiremos trabajando para el deporte, aunque haya que levantarse de los despachos, que el concejal de deporte que te habla no le gusta estar en el despacho, sino hay que buscar patrocinadores. Entonces, como se ha buscado para el tenis mesa, se está buscando para el día de la bicicleta, que hay que buscar las camisetas correspondientes para esos participantes, que pueden ser 1.600, y seguiremos trabajando para que el deporte esté en primera línea en Puerto Real y vuelva a ser, como te había dicho anteriormente, referente internacional como lo va a hacer mañana. ¿Cuándo me ha dicho que es el día de la bicicleta? El día 30 de septiembre. El 30 de septiembre. ¿Dónde empieza? En el pabellón municipal. En el pabellón. ¿Y el recorrido por dónde es? Un recorrido por todo Puerto Real y vuelta al pabellón para que degusten un vasito de Coca-Cola y se reifen una bicicleta que pondremos allí para todos los participantes. Está todo el mundo invitado, ¿no? Todo el mundo. ¿Cádiz y provincia? Cádiz y provincia están invitados al día de la bicicleta. Contra más participantes, mejor. Pues nos encanta. Nos encanta que hagan cosas importantes en el deporte, que es tan importante para las personas desde pequeñito, ¿verdad? Por supuesto. Y para la salud. ¿Todos los ciudadanos volcados con todos los deportes que pone en marcha el ayuntamiento? Por supuesto, todos los ciudadanos están volcados. Tenemos a los abuelos jugando a futbol sala en una hora que tienen. Tenemos acondicionamiento físico. Tenemos la piscina municipal que está haciendo un buen trabajo. Allí tenemos los gimnasios correspondientes. En el pabellón también tenemos un gimnasio de mantenimiento. Y la ciudadanía de Puerto Real se vuelca con el deporte. Bueno, pero la cita importante de ahora mismo es que mañana tiene que estar lleno ese pabellón municipal de deporte de Puerto Real con esta Liga Europea de Naciones de Tenis de Mesa. ¿Se nos queda algo importante que a usted le gustaría destacar, Fernando, antes de marcharnos? Pues yo invitar a toda la ciudadanía provincial y andaluza que asistan al encuentro, que estén en el pabellón municipal para que vivan in situ este espectáculo que va a ser este torneo de la Liga Europea de Selecciones de Tenis Mesa. Que comienza, me ha dicho, a las... A las 8 de la tarde. 8 de la tarde, mañana martes. Hoy tenemos los entrenamientos. El que quiera puede acercarse a los entrenamientos. Son entrenamientos, pueden entrar. Incluso el partido de mañana es totalmente gratis. Las puertas van a estar abiertas para que todos los ciudadanos que se acerquen tengan la entrada libre. Pues Fernando Boy, Teniente de Alcaldesa, Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, que todo salga muy bien, que sea todo un éxito. Pues muchas gracias y gracias por haberme invitado a este medio para dar difusión a este evento. Y que gane sobre todo España. Por supuesto, que gane España. Claro que sí. Gracias. Hasta siempre. Muchas gracias.